Y yo, parece que vivo en los 90 majón Tu sabes que esta mierda representa Let's go, hagamos que Ecuador se encienda Latin on the street in the motherfucking flavor Y yo, parece que vivo en los 90 majón Tu sabes que esta mierda representa Let's go, hagamos que Ecuador se encienda Latin on the street in the motherfucking flavor Se juntaron los mahoppers que existen en esta city Haciendo que cobren vida Los bates de creepy oh shit Después de esto nos hacen un grafite Y en el barrio my homie reconocen a los niggas Salgo pa' la rica directo a la loquera A toparme con los vagos que con el hip hop no juegan Como en los 90 con rap en la casetera Creme negra, no nos impresiona una billetera Me quiere calla shorty y no me arrepiento Un día en mi vida es tomarme el rap en serio Vuelta al intestinato cuando uno es de barrio negro La gente no respalda porque lo hace noventero Tranquila mama la hotienda ya llega In the next episode watchin' by the Snoop Dogg Por acá no se le coma a los que se creen bulldog Escuchan nuestra música y gritan what the fuck Y yo, parece que vivo en los 90 ma' home Tú sabes que esta mierda representa Let's go, hagamos que Ecuador se encienda Latin on the street in the motherfucking flavor Y yo, parece que vivo en los 90 ma' home Tú sabes que esta mierda representa Let's go, hagamos que Ecuador se encienda Latin on the street in the motherfucking flavor Hola clan, están en la fucking casa Vivo como antes negro, everyday salgo a la yeca Ah, soltar los frees aunque mi garganta este seca Jecta, head ball, disculpe es la correcta Porque en el under los sabios no están en las bibliotecas Ya, son las nueve, hey yo mami me las saco Que hoy me toca beber y rapear con los muchachos Me voy con el parlate, tranquila, regreso al rato Es que de ser fieles al hip hop con mis homies Tengo un pacto, porque es el AK MC que se destaca, por rapear líricas largas La new school de los sudacas Los reales llegan, los Wack MC se apartan Pues en mi barrio el Rouse sí, pero la letra no es barata Y el tiempo pasa y no, no, no Quiero dejar de ser un MC De la joda fuckers Siente el freyba, ese 40 junto a la jodienda la conecta Más hijueputa que hay en la yeca Esto es lo que pasa cuando se junta la crema Gente no ventera en las aceras bien violentas Esto es rap de esquina, nunca flow de pasarela Así que rela, pásame esa yesca y prendela Los puños arriba y la people full extend up Entiendan, sonaremos como los 90 Llegando a la cima, pero siempre en los boletas Somos los que frenan, niños, suelta india la teta 593 es el barrio que aquí encesta Jodiéndolo todo como Alana, Oriva y Neita Que pena, tu vendiste el culo por monedas Me mantengo real, este el día que me muera Esto no está en venta, mejor cópialo y pega Esto es Latin Frayba, 40 junto a la jodienda Y yo, parece que vivo en los 90 Mahon, tu sabes que esta mierda representa Let's go, hagamos que Ecuador se encienda Platinum on the street in the motherfucking rava Y yo, parece que vivo en los 90 Mahon, tu sabes que esta mierda representa Let's go, hagamos que Ecuador se encienda Platinum on the street in the motherfucking rava La jodienda, la jodienda, la jodienda, la jodienda Tira easy, real bastard, forte, de la caja All these cool records What's up, 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 what